Buenas tardes, es lunes 29 de julio, descienden ligeramente las temperaturas máximas en la provincia, el termómetro alcanzará hoy los 36 grados, cielos nubosos con presencia de calima y a lo largo del día la lluvia podría ser protagonista en algún punto de la provincia, como por ejemplo en Valladolid capital, donde el cielo está nublado y ha caído alguna lluvia a esta hora de la mañana, cuando tenemos 34 grados en cuanto al tráfico, normalidad para circular en la red de carreteras de la provincia y en la capital, la calle Gamazo queda cerrada la circulación en los dos carriles, desde la calle Muro, un corte que se va a extender desde hoy y hasta el próximo 9 de agosto, va a afectar también a las calles Bailén, Galatea y Colmenares y a varias líneas de Aubasa, hoy también se inician las obras en el carril bici del paseo de Isabel la Católica, está previsto que su plazo de ejecución sea de 10 meses, con el objetivo de ganar un nuevo carril para vehículos en la vía, desplazando el carril bici al parque de Moreras y al de la Rosaleda. Esta mañana ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Valladolid el último pleno municipal previo a las vacaciones, durante la sesión ordinaria se han vuelto a poner sobre la mesa los asuntos más polémicos de las últimas semanas, uno de ellos ha sido la moción conjunta de PSOE y Valladolid, toma la palabra, para favorecer la acogida de migrantes menores por parte del Ayuntamiento, que ha sido rechazada por PP y Vox, justificándose en que el consistorio no tiene competencias en este tema. Además, el concejal del PP, Rodrigo Nieto, ha acusado a la oposición de utilizar a los migrantes para enfangar el discurso político. Solo lo hacen para enfangar, para generar crispación, enfrentamiento, un tema tan delicado donde hay que ser tan sensible como arma arrojadiza contra los demás, menos contra los catalanes, contra esos no, que son los únicos que se han negado a acoger inmigrantes, contra esos no, contra esos no hay ningún tipo de problema. En respuesta, el portavoz de los socialistas, Pedro Herrero, ha calificado de incomprensible la posición del Partido Popular cuando el apoyo a la acogida de migrantes se incluía en el programa electoral del alcalde Jesús Julio Carnero. O sea, traemos una moción, literalmente copiada del programa electoral del Partido Popular, y eso es enfangar. No sé en qué lugar deja eso el programa del Partido Popular. Si es un tema nacional y no tiene nada que ver con las competencias municipales, entonces, ¿por qué el señor alcalde dice esto? Carnero se muestra abierto a la acogida de menores migrantes en Valladolid. En cuanto a futuros proyectos relevantes para la capital, como la implantación de la gigafactoría de baterías eléctricas de Innovat, el Pleno ha vuelto a aprobar por unanimidad la moción conjunta de PP y Vox para apoyar este proyecto industrial, aunque desde la oposición han puesto de manifiesto la inacción, dicen, del Gobierno municipal y autonómico en las gestiones propias para favorecer esta implantación. Rocío Anguita, portavoz de Valladolid, toma la palabra. Aquí no hay más que postureo por parte del equipo de gobierno. Ni una sola gestión nueva nos ha podido contar el señor Blanco, por supuesto ya no el señor Carnero que está a sus cosas, nos ha podido contar sobre lo que han hecho desde que trajeron la aprobación del apoyo a Innovat hace un mes. Nada, no nos cuentan nada. Aquí lo único que sabemos es exigir a otras administraciones. Otro proyecto que se ha debatido en base a una moción socialista es la próxima reforma de la estación de autobuses. La formación considera un despilfarro de dinero público la actuación que conllevaría una inversión de 4 millones y medio de euros para una terminal que, según aseguran, se va a demoler a corto plazo. Una visión que no comparte el concejal de urbanismo que defiende que ni se demolerá a corto plazo ni se pone sobre la mesa cuál sería el coste que el PSOE consideraría razonable. Ignacio Zarandona. ¿Cuánto se debería gastar? ¿Ustedes creen? Díganlo. ¿Cuánto se debería gastar? ¿Cuánto les parecería a usted una cantidad razonable para modernizar y poner la estación de Valladolid durante el tiempo que dure la ejecución o la realidad de la nueva? ¿Cuánto sería lo digno para que sea esa ventana escaparate a los ciudadanos que vienen a visitar Valladolid o los que la usan habitualmente? Y otra infraestructura muy cerca a la estación de autobuses, el viaducto de Arco de Ladrillo, ha sido objeto de una interpelación del PSOE al alcalde. Pedro Herrero ha acusado a Carnero de poner en riesgo la vida de los ciudadanos de Valladolid al intervenir en este viaducto cinco meses después de conocer un informe técnico que reflejaba el mal estado de la infraestructura. Y en la página de sucesos han rescatado el cadáver de una mujer del río Duero, en la localidad de Tudela, y también ha fallecido una anciana de 94 años al ser atropellada en Villaverde de Medina.